O sea, envié mi solicitud. ¿Por qué vos estás así, tenés un tic nervioso en tu ojo? ¿Eh? Así. ¿Eh? Porque... ¿Por qué haces así? Me entró... ¿Cómo se llama? Ácaros. Ácaros. Y limpian a tu cama de puerco. Qué loco. Además de copiar y la lulé de Mopotini, mi miro va a... ¿Cuál es lo que es el tema acá? Hoy no quiero trabajar. ¿Qué pinche? La casa de mi pobre angelito, mira. ¿Vos sabés que una vez un tío mío se fue a la casa de mi pobre angelito? Mi pobre angelito, sí. ¿Para qué está? ¿Eh? ¿Para qué se fue? Se fue a pinta. ¿Qué se fue a pinta? Y la casa de... angelito. ¿En serio? Es de... Ese cuando... Mira, por acá andan Samantha y Carrie Bradshaw. Esta es la avenida, sí. Avenida Park Avenue. Mira, bro. Maculli, Codulquil. Maculli. ¿Vaya? Maculli. Codulquil. Codulquil. ¿Deb? ¿Para qué pico haces así? ¿Ese no es la máquina de escribir? ¿Vas a destruir tu bella otra vez? No, este es una técnica... Yo quiero irme ahora a Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer un curso. Y esta técnica usan los yanquis. Esperan vos, ¿y para qué votarías a Estados Unidos? ¿Qué onda, güey? Envié una solicitud al FBI. Me está jodiendo. Y yo también envié. ¿Tú te envías? Desde hace 14 años que yo envío una nota al FBI para que me aprueben y me acepten. Yo envié antes de ayer. ¿Y ya te aceptaron? ¿Eh? ¿Te aceptaron ya. En esta semana me tienen que avisar, güey. Andes, es difícil. ¿Y por qué, por ejemplo, vos no me avisaste nada de eso a mí? Si yo soy el que tiene que autorizar tu ida. Por envidioso. Sí, comisario, pero él habla inglés, ¿vó no? Sí. Cierto, por eso es lo que no te llaman. Yes or right. Y decime un poco, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello, how are you? ¿Y cómo vos le tienes que responder? I'm fine, thank you. Very well, very well, thank you. What's your telephone number? 0986. No, tu nombre es Heinde. ¡Va ese nombre, yo sé! ¡El nombre, Heinde! ¡El nombre, Heinde! ¿De dónde estás, güey, ahora? Debo ya, debo ya, debo ya en inglés. Lunes, ¿qué significa? Guaí yurunei. ¿Qué significa? Guaí yurunei. Suena el teléfono. Aquí, aquí, aquí. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Sí. Uy, se cortó. ¡No! ¡Ay! Todavía que no llamó. Todavía que no dijo ni quién era. Cierto. Ay, suena otra vez. Suena otra vez. Suena otra vez. Maceo, está pura, Vicenzo. Hola, sí, comisaría. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? ¡Ay! Sí, sí. Yes, yes, yes. Yes, sí, señor. Sherry, comisario. ¿Pueda, Seina? Acá está. Quiero hablar contigo, habla todo inglés. ¿De la embajada? ¿Dice qué? ¿Qué tal, güey? Entonces, cohetes, es que... De los United States. No van a avisar si es que aceptaron en otra solicitud para el FBI. ¿Verdad? Habla, güey. Hello. Yes, I am. Say yes. I am Sheriff Nonguera. Yes. No te puedo creer. Anda. Esperamos un ratito. No me digas. Bueno, Lito, yo le comunico. Sí, sí, sí. O de mayo. Sí, 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 yo le comunico. Sí, sí, sí. Goodbye. Good. ¿Qué pasó con mis años? Conta ya. Me llamaron la gente de los Estados Unidos para avisarme que... ¿Qué? Se aceptó la solicitud. ¿De quién? Dejen de pegarse ustedes. De... Se aceptó la solicitud. No el mío. El de mi chenzo. Más fuerte, más fuerte. Javier Gobin, de Écury. Más fuerte. Más fuerte. ¿De qué? Acabo de contarte algo. Se va a ir a Estados Unidos. Se aceptó tu solicitud para el FBI y el mío no. Imagínate. Ay, yo... Aquí, yo... Se ve tu pancito. Se ve tu carioleta. Chisto, te vayas. Sí. Yo me veo a Estados Unidos. Se aceptó tu solicitud. Bueno, vamos a ver. Mamá, mamá. Ey, chenzo. ¿De Massachusetts? Se aceptó tu solicitud. Mamá, mamá. Levantate, mamá. Esa un nivel de donde se habla. Sí. Sí, ¡hátenlo! Pobre, he dicho esto. O confía en tres. Madre, Macury. Ya, te va abusando. Ay, Dios. Levantate de ahí. ¿Levantate qué? Yo cayendo en tu mentira. ¿Qué? ¿Te vas a ir a...? Oh, my God. Pero, pera, Anapo. ¿Qué? ¿Y qué es lo que te vas a ir a hacer allá? ¿Cierto? Pues te vas a ir a estudiar para el FBI. Vas a estudiar al FBI para bailar urbano. ¿Bailar urbano? Y para el primero de ahí en la escuela del FBI. Sí. Y después de ahí tengo... Yo envié también para bailar urbano con J-Lo. Baila urbano. Ah, vos que... O sea, pero ¿y vos que no sabes bailar urbano? ¿Cierto? Y no. Apenas dejan saber bailar urbano. Hay todo, tío. La solución urbana. El tipo hip-hop, rap. Sí. En la calle, ¿verdad? Ese famoso freestyle, tío. Freestyle. Tengo la solución. Espera que un ratito. Mi cañón. 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 Bailarín y te va a enseñar. J-Lo. Paso por paso. No, no. Un ratito. Otro parece que... Hola. Sí. George. ¿Cómo andamos? George. Yo, Washington. Tranquilo, pa. En Estados Unidos lo había sido. Veo que está ful triunfando en el baila. Che, ¿puedes venir acá a la comisaría, Pauli y Andy? Porque necesitamos que le adiestres acá a un compañero que va a viajar a Estados Unidos. La diestra, el diestro. Sí. Exactamente. Dale, te esperamos. Gracias. Chau, chau, chau. Ahí va a venir. ¿Cómo lo que vuelve a conocer todo el mundo más acorde? ¿Cierto? La experiencia. ¿Qué? Calle, calle. Street, 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 street. Calle. Careca, careca. ¿Qué pasa, señora Manterey? Ahí tengo contacto, tío. Ahí tengo. ¿Y para qué? Porque demasiado te gusta ese estilo así urbano, me acuerda. Me gusta. Lo que pasa es que ese ritmo yo no bailé en el baila, güey. ¿No hubo ese estilo? Urbano. Urban dance, ¿verdad? ¿Vaya? Urban dance. De la dejo, vamos a la de Estados Unidos, mira. Y pues, en el... Qué loco, pero qué... ¿Qué cosas no? Una vez que estás allá, me vas a... Por favor, me vas a ayudar con el tema para agilizar mi aceptación de... Vene, es como hoy. Sí, hay que bajar. Buenas. George. Gracias, amigos. Todo bien. Gracias por venir. Adelante, por favor. Hola, hola. ¿Qué tal? Adelante. ¿Qué tal? Hola, George. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esperamos. Esperamos un poco, un ratito. ¿O Caitaité, Nora de Alfonso? Claro, yo... ¡Tarito, morra! ¿Qué pico? ¡Lizel! ¿Quién? No es Lizel. ¿No es Lizel? De calle, ¿verdad? ¿Por qué soy el capo? ¿Qué mamen? ¿Por qué soy especialista en ese tema? Y estamos así siempre. O sea, estamos... ¿Dónde va a conocer a este personaje? Cierto. Y de la gira, de los shows, de ir a la gira, el show. Él siempre está ahí metido en todo lo que es también la mudía, entonces... ¡Avistad! ¿Vos tenés la posta? Ah, la posta. Chismosín, chismosín. Y nada, tipo... Pero, ¿vos sabés qué me tenía cara conocida? Bueno, soy el bailarín de Nati Valbuena. El mismo. Ah, de ahí lo que yo más le conozco ahora porque veo yo mucho bailando. Ahora sí veo. Cuando vos estabas, ¿no? Te digas nomás, chismosín, 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 chismosín. Che, pero yo confío en él porque él es muy buen bailarín, así que... Sí, no, pero si ganó el baila, por eso. No, mira, sigo. Si vos no ves más, pero cuando yo estaba daba más gusto, pues... No, ahora lo que yo veo. Bueno, y... Acá ni que nada... Acá ni que nada más chilereón, ven... Súper bien, bro. Tipo, lo que podríamos hacer contigo es empezar a enseñarte unos cuantos pasos. Los pasos básicos. Sí, realmente es más la actitud. Tipo, él tiene que tener la actitud. Claro, claro. Porque vos podés tener los movimientos, pero si sos tipo como un cuadrado... No, poker face, es como que más tenés que ganarle a la gente con la actitud, con tu presencia, con tu rostro. ¿Y vos tenés algo ya así preparado para mostrarnos primero y después mostrarle a él unos cuantos pasos? De hecho, ¿y qué le puedo mostrar ahora mismo? Es súper fácil. Ella también baila conmigo. Ella baila conmigo, me va a ayudar conmigo. ¿Cómo dice tu nombre? La Deo. La Deo. ¿Vos pico, estás enojado o qué con alguien? No, estoy bien, estoy feliz. Quiero bailar. ¿Vos de dónde sos? De todas partes del mundo. ¡Upa! ¿Venimos a bailar o no? Sí, claro. No, no, no. No, no. No, no, no. Bueno, vamos a probar la bicheta. La Deo me toca a mí. Deo, venís acá. Oh, gracias. La idea es muy sencilla porque esto es como un paso básico que estira pierna derecha, enfrente, y cuando bajas la pierna, levanta la izquierda. Bajo. Y cuando levanta la izquierda, automáticamente atrás va el paso. Tira. Y después la misma cosa del otro lado, tira izquierda, sube derecha, baja derecha, hacia atrás. La idea es como tener un movimiento de inclinación, algo así. Tú te vas para atrás, este es arriba, el cuerpo arriba, todo el torso se va para atrás. No, no, es con tu cadera, tu hombro. Mira, usas la cadera, el torso, la cadera, el torso, súper. Y es como un movimiento continuo. Uno, dos, uno. Ay, me trae el cuervo. Fuerza, me trae el cuervo. Vos podés, bro, vos podés. Uno, dos, uno. Bien, bien, bien. Ahora, juntar los dos sería más o menos algo así. Uno y dos. Y uno y dos. Muy bien. Uno y... ¡Sabi Cheso! Y rápido, rápido sería... Porque el paso así, suelto, es como que muy cuadrado, pero rápido. Hace poco, ¿cómo era rápido? ¡Oh! Bueno, bueno. Igual así gané un certamen de baile. ¡No! Pero es nadie que te pregunto de eso, Vicentro. Vamos a pedir ahora música para que se me apurete. Super, super. Señor, no te olvides. ¡Music, please! ¡Muja! Seguí el ritmo, el ritmo a la música. ¡No! ¡Muja! ¡Muja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!